Porque ahora está en línea Cleopatra Torres, tiene COVID, la fueron a ver dos veces del servicio público, le dijeron que eran anginas, tanto a ella como a su madre, y no la quisieron isopar. Cleopatra, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Jacob, ¿qué tal? Bien, a mí mejor que a vos, y a tu mamá. Contame cómo estás ahora, cómo te sentís, cómo estás transitando esta situación. Sí, la verdad que, bueno, fue una sorpresa, y la verdad que la enfermedad te hace caminar mucho la cabeza, la sentimos más o menos, pero bueno, nos dijeron que es normal. Y bueno, recién vos dijiste desde el servicio público, en realidad me vinieron a ver de qué serviza, porque yo tengo obra social, y bueno, desde Galino me dijeron que llamé a servicio la semana pasada, me comuniqué las dos veces, y nos vinieron a ver, y obviamente los médicos divinos, la verdad, o sea, le disculpa a los médicos, porque es imposible darte cuenta, a una primera vista si es COVID o no, porque los síntomas son muy similares. Así que bueno, nos dijeron que eran anginas por la placa, el segundo grupo de médicos nos dijo que generalmente necesitábamos más de 38 de fiebre, y estar con mucha pérdida de aire para que sea el COVID. Y bueno, la primera vez nos quedamos tranquilas con lo que nos habían dicho, y ya la segunda vez, yo, por mi parte, y mi mamá empezamos como a desconfiar un poco, porque nos resultaba raro lo mal que nos sentíamos. Estábamos muy, muy, muy tiradas, nos agitábamos, y bueno, ya el domingo a la noche, ya estaba muy resfriada, y sentí como que empecé a perder el olfato, y el lunes a la mañana ya me levanté sin olfato y sin gusto, y mi mamá también. Por su parte, mi hermano nunca desarrolló los síntomas, y con todo esto de que, bueno, nos decían que estábamos bien, me van a ir a trabajar. Y obviamente yo la primera vez que nos dijeron que estábamos bien, salí a hacer los donados, incluso para no perder el barrio, obviamente corriéndome, pero bueno, uno totalmente ajeno a lo que estaba pasando. Y bueno, y particularmente el lunes, mi mamá, en texto, se fue a hacer el hisopado. Porque la semana pasada, cuando vino Serviza, obviamente nos dijeron que no se podía hacer el hisopado en el domicilio, e insistimos nosotras con el tema de la receta, aunque después tengamos que ir a la sociedad que nos reconozca algo. Pero bueno, ellos en principio no sugerieron hacer nada sobre el COVID. Ahora, lo que quiero preguntarte es esto, vos tenés, vos te asistís con Serviza, pero Serviza es un privado que hace un servicio público. ¿No debieron los médicos informar a las autoridades de salud de General Porredón, imponer algún tipo de, digo, porque no me digas dónde trabajás, pero si vos salís y trabajás, estás contagiando gente. Tal cual. Bueno, yo justamente no estoy trabajando, mi mamá tampoco. Yo soy estudiante de la Facultad de Derecho de Manuel Plata. Y bueno, el que iba a trabajar era mi hermano. La verdad que, bueno, el lunes, frente a que nos dijeron que éramos positivas, justo mi hermano llegaba del trabajo. Fue una sorpresa para él. Entonces, le tuvimos que decidir, obvio, que llamó a todos lados. Llamó a la empresa, que se manejó un bárbaro la empresa enseguida. Y soparon a todos. Y bueno, más que nada sorprendía de que, bueno, no recibí información de cómo manejarme desde un claustro oficial. Y bueno, o sea, esto no es enojarme con nadie. Yo entiendo que una pandemia es algo incontrolable. Incluso, como ya te dije, tampoco digo que sea culpa de los médicos ni del 107, que los chicos, la primera vez que llamé, me comí al 138 dos veces y no conseguí respuesta. Después llamé al 911, la primera vez de todas, y me llamaron del 107, un chico reamable, que me dio toda la información en ese momento, cuando todavía no era COVID. Y bueno, pero ya después fue todo en el ámbito privado. Yo creo que ahí está la falencia de que por ahí no hay una comunicación privada estatal. Y creo que quedamos como en un gris que, bueno, me preocupa la situación de que haya gente en la calle con alginas, con alginas entre comillas. Y bueno, que también no sé si estamos contabilizados, nada. No, seguramente que no. Decime, ¿y cómo está tu mamá? Bien. Más que nada te agarran ataques de pan. Y como una que ya estuvo ayer llamando al HTC, y bueno, los médicos por videollamada, te aconsejan, y bueno, te dicen más o menos qué hacer. Hoy algún lo que vamos a volver a llamar, porque estamos con falta de aire, y bueno, para que nos escuchen los pulmones, etc. Pero bueno, estamos llevando la verdad que es muy difícil. Sí, claro que es muy difícil. ¿Cómo no va a ser difícil? Sobre todo sintiéndote en un estado de indefensión de esas características. Bueno, les deseo lo mejor. Gracias por haber aceptado contarlo aquí en la 99.9. Cleopatra, que tengan el mejor día y que pase pronto. No, por favor. Bueno, vecinos de Mar del Plata, vecinos que se sienten abandonados, vecinos que sienten que no los están cuidando.